aquí estamos en el río en el río que en el río ahora en el río ahora preparado son bastantes metros de altura pero bueno ahí hay seis metros 7 77 hasta el agua se va a tirar el sol de cabeza si no no vale de bomba este es un vago y bien ah